No te creo nada, idiota. La señora Nazan te adoptó a ti y a Serkan. Te voy a matar. Lo que dices es mentira. ¡Eres una mentira! ¡Eres una mentira! ¡Suéltame! ¡Déjame! Lo que dices es mentira. ¡Déjame, es una mentira! ¡Dilo! ¡Déjame, es locura! ¡Déjame! ¡Estoy mintiendo! ¡Estoy diciendo la verdad! ¡Lo estoy diciendo, Dester! ¡Eres una mentirosa! ¡Nadie te va a defender si te mato! ¡Nadie vendrá! ¿Qué? ¡Pero la muerte de este rey en la piscina! ¡Déjame, es locura! ¡Eres una mentira! ¡Muérete! ¡Vas a morir! ¡Muérete! 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 ¡Por favor, cuállate! ¡Cállate! ¡Te odio, su hija! ¡Muérete! ¡Sí! Chicas, ¿han visto a Semre? No, no la he visto. Yo tampoco. ¡Ellul! ¿Vam, la viste a Semre? Ella quería ir a la piscina, así que la llevé. ¿A la piscina? No. ¿Qué podría hacer ahí? No lo sé, Ilul, pero vamos a ver, anda. ¡Eres una mentira! ¡No te creo! ¡Te vas a morir! ¡¿Por qué dices esto estás mintiendo?! ¡Ya te acuerdas! 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 ¡Cállate! ¡Di que es mentira! ¡Cállate! ¡Estás sintiéndome! ¡Zemre! ¡Zemre! ¿Qué haces? ¡Zemre, suéltala! ¡Zemre, suéltala! ¡Zemre, espera! ¡Órete! ¡Zemre, déjala! ¡Zemre, ven! ¡Vamos, Zemre! ¿Qué haces? ¡Casi la matas! ¡Tú merecías, Serkan! ¡Ella es una mentirosa! ¡Lo merecía! ¡Largo de aquí! ¡Vete ahora mismo! ¡Fuera! ¡Dije que te vayas! ¿Zemre, estás bien? Escúchame. Te asesinaré si vuelves a tocar a Zemre. ¿Te quedó claro? ¡Suéltame! Zemre. ¿Zemre, estás bien? Serkan, ve por alguien de la enfermería. Estoy bien, no es necesario. ¿Qué sucedió? Esta loca casi te mata. ¡Zemre, ¿dónde vas? ¿Tienes frío? ¡Maldita sea! ¡Idiota! ¡Esas son mentiras! ¡Es una mentira! ¡Es una mentirosa! ¡Están mintiendo! ¡Están mintiendo! ¡La odio! ¡No puede ser verdad! ¡Eso no puede ser! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Es imposible! ¡Defne! ¡Abre la puerta! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Dije que abras! ¿Qué querías de ella? ¿Eh? ¿Qué te hizo? ¡Abre, Defne! ¡Abre, Defne! ¡Abre, Defne! Serkan, ¿quieres saber lo que dijo la mentirosa? ¿Sabes lo que dijo esta imbécil? ¿Qué dijo? ¿Eh? ¿Qué hizo? ¿Qué pudo haber dicho? ¿Qué persona eres? ¿Qué clase de hermana tengo? ¡Me apena que seas mi hermana! Si no hubiéramos llegado a tiempo, la habrías matado. Serkan, estamos arruinados. ¡Maldita sea! ¡Defne! ¡Defne! Querida, te quejabas que no tenías novio. Y al parecer siempre hubo un chico que estaba enamorado de ti. Meral no aceptará si él la invita a salir. ¿Por qué no aceptará a Guney? No lo sé, no se ve muy astuto, es un tonto. Él no es tonto, solo es tímido. No te preocupes, Meral, te encontraré a alguien mejor. No la confundas. Meral, no lo escuches, nena. A mí me agrada. Después de todo, es un chico leal y te trajo rosas. ¿Y sabes qué? Además te compró boletos para un concierto. Ay, no importa, Meral. Esas cosas siempre las hacen los chicos. No dejes que te convenza. Te compró flores y boletos. Que no te impresione. No lo escuches, Meral. Él nunca me ha comprado boletos. Por eso está celoso. Son cool, pero ¿para qué te los compro? Yo te compraría boletos para un partido, va más contigo. ¿A qué equipo le vas? No hemos hablado sobre eso. Blancos y rojos. ¿Cuáles son esos? Axabat Sebas Ford. ¿Cuáles? ¿No conoces a los Axabat Sebas Ford? Ah, no lo sé. ¿De qué liga son? Bueno, en mi corazón juegan en la primera. Vamos, despierta. Una hermosa vida te espera. Tome, esto es para usted. Supongo que es suficiente para que el secreto se quede entre nosotras. Es más que suficiente. Es suficiente, señora Nazan. Realmente fue muy generosa. ¿Qué hace, señora Gedilla? ¿Acaso no sabe que antes de entrar debe tocar la puerta? Porque mis manos están ocupadas. Está bien. De acuerdo. Gracias. ¿Y ahora? ¿Qué estás esperando? Salte ya. ¿Necesita algo más? No. No, todo está bien. Ya te puedes ir, Gedilla. Adelante. Señorita Feride, me dijo que le avisara si la señora Nazan venía ¿Aquí está? ¿En dónde? En la oficina de la señora Neriman Está bien, muchas gracias Bueno, me disculpo, estoy contando el dinero frente a usted Pero ya sabe lo que dicen Se debe contar hasta el dinero que se encuentra Así después, no discutiremos por la cantidad Cuéntanos Buenos días, señora Neriman ¿Qué sucede? ¿Y ese dinero? Bueno, Feride, ¿qué podría ser? La señora Nazan nos donó Como sabrás, ya estamos cerca del invierno Le comentaba los problemas que tenemos Y las necesidades de las chicas Y dijo que quería ayudarnos ¿Eso es verdad? No lo puedo creer Muchas gracias Qué bueno, señora Entonces le voy a hacer un recibo Creo que estaban en este cajón Ah, sí, aquí están ¿Me darán un recibo? ¿Cómo que un recibo? Yo lo puedo hacer Desde luego cuando termine de contar el dinero No te molestes ¿Por qué me molestaría? Es mi trabajo ¿Cuánto dinero es? Si quiere yo lo cuento Son diez mil ¿Diez mil? Oh, diez mil Genial Como donación Sí que es muy generosa Muchas gracias, señora Nazan Por nada Listo Aquí tiene Gracias Ahora iré a depositar el dinero en el banco Pues sí Ve a depositarlo Deme el sobre Dijo algo, señora No entendí No, no, querida No dije nada Mira, también llévate esto Está bien, gracias Y señora Nazan Verá La señora Neriman No hablará sobre la adopción de los niños No se preocupe Porque ese sería el fin de su carrera Ella sería demandada por el mal uso de su poder Así que usted puede estar tranquila Mert es un buen chico, Zongul Creo que él solo quiso ser amable Así es Meral lloró cuando escuchó su canción favorita ¿En serio lloró? Ya está despertando Pronto estará bien Eso pensamos Pero la enfermera Nos dijo que fue por el aire acondicionado No, seguro lo escuchó Estoy segura que lo sintió Kader, ¿no se estás escuchando? Estaba leyendo y escuché sobre Meral y me preocupé No te preocupes por ella Sigue leyendo Zongul, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me tratas así? Ya no lo hagas Te trato mal, Kader Recuerda que tú fuiste la que nos traicionó Ya me disculpé muchas veces Dije que lo sentía Ahora, ¿qué quieres, Zongul? ¿Quieres que me comporte igual? ¿Eso es lo que quieres? Ahora discutirás conmigo Así que sin ninguna pena discutirás conmigo ¿Qué clase de trucos sacarás ahora? Dinos para prevenirnos Zongul, ¿qué te sucedió? Zongul, ¿qué te sucedió? Zongul, ¿qué te sucedió? Señorita Feride. Le agradezco mucho. No agradezca. Solo hice mi trabajo. Así es el procedimiento, señora. No podemos compartir información. Su secreto no saldrá de este orfanato. Puede estar segura. Muchas gracias. Nos veremos. Hasta luego. No me vea así, señora. Ya empezó la escuela y las niñas necesitan muchas cosas. La donación será de mucha utilidad. Esta mujer siempre se tiene que meter en todo. No es posible. Semre, vamos a cambiarte de ropa. Ven, vamos. La señora Nazan. Señora Nazan. Mire lo que su demente hija le hizo a Semre. La aventó a la piscina y la atacó. Usted y su hija son terribles. ¿Semre? ¿Qué sucedió? ¿Por qué estaban peleando? Por nada, señora Nazan. Chicas, ¿podemos irnos ahora? Dígale a su hija que no vuelva a tocar a nuestra amiga o de lo contrario la golpearé. Escúcheme. Yo ya se lo había advertido. Sungul, ¿acaso no puedo hablar? Oye, Sungul, deja que también lo haga. No lo puedo creer. Semre. Señorita Feride. Ve a cambiarte de inmediato. Te vas a enfermar. Y después me gustaría hablar contigo, ¿está bien? Sí, señorita Feride. ¿Y de qué quiere hablar? Bueno, vamos o te resfriarás. Anda. Impertinente. Listo, ya se secó tu cabello. Te pondré otra cobija si tienes frío, Semre. No, estoy bien. De hecho, tengo calor. Está bien, espérate. Pondré la toalla en tu espalda. No, no es necesario, Kader. Tómate esto, querida. Te sentirás mejor. En verdad estoy bien. Ya no exageren. Lo bueno es que estás bien. Pero si Serkan y yo no hubiéramos llegado, ¿qué hubiera sucedido? En realidad, esa niña la estaba ahogando. ¿Qué? Si te das cuenta, la bruja de Devne realmente quería matarte. No es algo que puedas perdonar. Tenemos que decirle a la directora para que ella reciba su castigo. No, no es necesario, Songul. ¿Dejarás que se salga con la suya? Semre, ¿por qué se enfadó tanto? Se burlaba de mí diciendo que era miserable. Luego, empezamos a pelear. ¿Qué tal? Chicas, ¿nos podrían dejar a solas? Quiero hablar con siempre. Sí, señorita Feride. Vamos, chicas. Muchas gracias. Defne, ¿tú empujaste a Semre a la piscina? ¿Cómo lo supiste? Te lo dijo Serkan, ¿verdad? No, hija. Me llamaron de la escuela, no fue Serkan. Responde mi pregunta. ¿Tú arrojaste a Semre a la piscina? ¿Y qué fui yo? ¿Cómo que y qué? Oye, hija, ¿cómo pudiste hacer eso? La pobre casi se ahoga. Ojalá estuviera muerta. ¿Qué es lo que estás diciendo, hija? Dime, ¿eres tan cruel? No lo entiendo. ¿Qué problemas podrías tener con una chica que ni siquiera puede ver? Explícame, ¿por qué te peleaste con ella sin ninguna razón? Ah, ¿y no pienses que no recibirás un castigo solo por llorar? Claro que te castigaré y este fin de semana no saldrás de casa. No puedes castigarme. No puedes. No puedes castigarme. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees, eh? ¿Qué eres de mí? ¿Qué quieres decir con eso, eh? ¿Yo soy tu mamá? ¿Tú mamá? ¿Quién te crees? Semre, ¿le dijiste lo que te confesé a Defne? No lo hice, señorita Feride. Siempre dime la verdad ¿Por qué esto podría terminar con mi carrera? No se lo dije, señorita Feride No lo hice ¿Entonces por qué ustedes de pronto empezaron a pelear? No fue de pronto Siempre hemos estado en malos términos Y me volvió a provocar Y yo no me contuve Y solo le respondí Está bien Si estás diciendo la verdad Yo te creo, Semre Pero me tienes que decir si Defne te vuelve a molestar, ¿de acuerdo? Está bien, señorita De acuerdo Entonces descansa ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿De qué hablaste con la señorita Feride? Me preguntó de la pelea que tuve con Defne ¿Por qué no te lo preguntó cuando estábamos? No lo sé, así lo quiso Chicas, ya vuelvo Oigan, mejor háblenme de Meral ¿Fue Can el que siempre le llevaba flores? Son guliguna y lo atraparon ¿No es tan romántico? Pero no tenemos crema pastelera Pero si le decimos a la señora Neriman, ¿no la compraría? Ah, cómo no La señora Neriman siempre se está quejando de las necesidades básicas ¿Por qué compraría una crema? Mira, hay una alacena en la cocina Ábrela y usa lo que haya ahí, querida ¿De acuerdo? Anda, ve Busca ¿Qué sucede, Lalín? Quiero hacer un pastel, pero no sé dónde están los ingredientes ¿Quieres comer un postre? Seguro Gedille tiene galletas No es para mí Mañana visitaré a mi papá que está en prisión A mi papá le gustan mucho mis pasteles Lo haré para él Entiendo También te ayudaré Dime, ¿qué necesitas? Para el bizcocho se necesita leche, huevos ¿Qué es un bizcocho? La pasta para el pastel ¿Así se le dice? Ven, busquemos en la cocina No nos parecemos en nada ¡Maldita sea! No Me parezco a mi papá Miente, ella está mintiendo Intenta confundirme, eso quiere Estúpida Semre Mentirosa Yo sé que ellos son mis verdaderos padres Ella miente No es cierto No es cierto Para son muy solemne La wantida es банca La 사jantine Es dreaming No es cierto ¿No te interesa saber lo que escribió tu mamá? ¡Ahhh! ¡Cader! ¡Haz algo! ¡Hay un infierno! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Cader! ¡Haz algo! ¡Rápido! ¡Tengo miedo! ¡Cader! ¡Haz algo! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Mátalo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cader! ¡Tienes que matarlo! Ya, tranquila Ya lo saqué, ya no hay más, cállate ¡Cader! 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 ¿Quién te crees, eh? ¿Qué eres de mí? Yo soy tu mamá Oye Fui una tonta, disculpa Está bien, acepto tu disculpa Pero tu castigo sigue vigente para que lo sepas Mamá, iba a salir con mis amigas ¿Lo hubieras pensado antes de empujar a Semre a la piscina? Escúchame, quiero que me hagas una promesa No volverás a meterte con Semre, ¿de acuerdo? Bien Promételo Lo prometo Oye ¿Por qué Serkan y yo nacimos en Amasia? Hija, te lo dije, ya lo olvidaste Mira, tu papá fue a hacer algunos negocios a Amasia Era el último día de mi embarazo Y en cualquier momento podría tenerlos Pero era necia y quería acompañarlo Después de todo, ¿te gusta mucho viajar? Sí, es verdad Aunque ese viaje fue demasiado riesgoso De pronto, tuve dolores de parto No me dio tiempo de regresar a Estambul Y por eso, ustedes nacieron en Amasia Ojalá tuviéramos fotografías de ese momento ¿No te tomaron fotos en el hospital? Y tampoco tenemos fotos de mi infancia Sí, las tenía Claro que había, pero Cuando nos mudamos de casa, por desgracia para todos La caja se extravió ¿Qué hay de las fotos del embarazo? Dime en dónde están También se perdieron Estaban en el mismo álbum, en la misma caja Todo se perdió ¿Por qué me estás preguntando todo esto? Es curiosidad Eh, quiero saber sobre mi pasado Claro, lo entiendo Por eso estoy contestándote ¿Sabes qué? Voy a ir por un helado y comemos en lo que charlamos ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué dices? Claro Oye 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 ¡Gracias! 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 No, yo aquí estoy bien. Lalín. El pastel que hiciste para tu papá se te arruinará en la escuela, querida. ¡Déjalo aquí! Cuando salgas, puedes venir por él. Se me hará tarde. No te preocupes. Lo llevaré con cuidado, Gerín. Está bien. Salúdame a tu papá. Dile que no se preocupe por ti. Dile, tenemos a Gedí en el orfanato y nos cuida muy bien, ¿de acuerdo? Claro, se lo diré. Lo extraño mucho. Le voy a dar un fuerte abrazo. Mi querido papá. La muñeja es. No, no se preocupe. Si te puede venir. No te dejemos siempre. ¿Te duele mucho? Si quieres, puedo llevarte al hospital No Los frijoles que hiciste ayer me llenaron de gases, eso es Los serví y los colé, Banu Así no indigestan Pues lo hicieron Entonces no debiste comer tanto Por favor Y ni siquiera sabes agradecérmelo Bueno, gracias ¿Puedes cuidar a Metin un momento? ¿A dónde vas? Voy a hacer la limpieza Yo no puedo usar a mis hijos para ganarme la vida, ¿qué hago? Eres sarcástica y me pides un favor ¿Lo vas a cuidar, Banu? Dime si no para pensar en alguien más Está bien, de acuerdo, lo haré Me iré después de que lo alimente Ya llegaron Aquí está mi amor Bienvenida, hermosa Gunei, no lo hagas, me avergüenzas ¿Qué? ¿Por qué? ¿Entonces a quién le doy el beso si no es a ti? ¿Dónde está Kader? Venía atrás de nosotras Siguen ignorando a mi novia, ¿no es verdad? Eso está muy mal, no la presionen tanto Le dijimos vámonos a la escuela Pero ella dijo que nos viniéramos primero Porque me tiene miedo Y porque la ignoro, ¿de acuerdo? Por favor, ya discúlpenla No puedo hacerla reír, haga lo que haga Ah, ya llegó ¡Kader! Espérame ¿Cómo estás, cariño? Eilul, aquí está Defne No, debe estar en la cafetería ¿Me puedes llevar con ella? Siempre, por favor, no te metas con ella Eilul, te juro que no quiero pelear Hablaré para que ella no se meta conmigo No puedo dejarte sola con ella Eilul, por favor De acuerdo Pero ten cuidado, ¿está bien? Está bien Ven Anda Todo el mundo en la escuela está hablando de ti Intentaste ahogar a Semre Dicen que hubiera muerto si no llegaban Está bien, no hables de eso El tema está cerrado ¿Por qué te molestaste tanto? ¿Qué fue lo que te hizo? Ella me provocó y la puse en su lugar Ya llegamos Defne Vine para que hablemos ¿Acaso enloqueciste, niña? Imagino que lo de ayer no fue suficiente Y ahora quieres más, ¿no es verdad? No te atrepas a intentarlo de nuevo Te golpearé Ay, qué miedo te tengo ¿Qué dijiste, idiota? Eilul No lo hagas, no pelees con ellas Defne Tenemos que hablar, por favor Adelántense Vamos, te esperan Váyanse 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 De todos modos No lo creí, mentirosa ¿Está bien? No lo creas Yo Lo inventé porque estaba enfadada Y tampoco se lo voy a decir a alguien más De verdad Nadie te creería Dirían que es una mentira Tienes razón No lo harían Podemos olvidarlo, Defne ¿Defne? ¿Defne? ¿Qué pasó, amigo? ¿Todo quedó resuelto como niña? ¿Sabes? Tengo algo que hacer También Zongul ¿Qué sucede? ¿Qué haces aquí sola? Mandaron llamar a Gunei Y solo lo estoy esperando Está bien Ni siquiera te puedo saludar Para no comenzar una pelea Así podremos platicar Mira Gunei es así, Mer Es un poco exagerado ¿Un poco? Está bien Demasiado Lo acepto Él realmente le está coqueteando a Zongul No lo creo Ella está con Gunei Y no se atrevería a hacer algo así Bueno Pues eso no parece Mira Está muy cerca de ella Mijo Yo también estaría celoso Bueno Si fueras mi novia Mira Lo que sucederá Ya viene Gunei Vamos a ver ¿Sucede algo querida? Si quieres puedo ayudarte Pero bueno Nos vemos Zongul No la puedes ver ¿Me escuchaste? No puedes ver a mi novia Gunei No hagas eso ¿Por qué no? No me agrada ese chico Zongul Lo entendiste La forma en la que te mira Es tan irritante Muy mal Mira Todos nos están viendo Vayamos a otro lugar a platicar Amiga Estoy segura Que terminarán Claro que sí Esperaré Señora, me sudé Ya voy Aquí tiene su dinero Se tiró el agua Así que no se vaya Sin secar Está bien Lo haré Tampón 二 Toda noche Quei Tampón Tampón Los Los Queres Con Los Gracias por ver el video.